¿Me robaste picándome? ¿Qué pasa? No, pero ¿qué pasa, amor? ¿Te pica el árbol? ¡Ay! Este tiene espinas, no lo hagan. Sí, es una... ¿Qué es eso? Se pican como rosas. Y yo ahí voy. ¡Ay, es una varita! No, ok, otra varita. Espérenme, espérenme. Todo para el intro. Allá, este. ¿Este? No, pero este está vivo. Quiero una varita. ¿Alguien ve una varita? ¿Eh? Más arriba. Ah, ya la vi. Muy bien. Ay, el otro se me picó. ¿Tocaste bien? Sí. Todo lo que es abajo, los perros hacen pipí. Está mojadita. Pues ya hay un queso. ¿Es mojadita y caliente? Un poquito. Y yo... A ver, va. ¿Cuántos grados estamos? Menos 6.5. Ay, no sé, pero... Yo estoy aquí más de cuatro años. Casi cinco. Sí, ¿cómo? Siempre me encanta este clima. Frío, 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 pero con rayos de sol. Es mi clima favorito. Y muchos latinos van a coincidir conmigo. Venga, mira, les vamos a mostrar tantito cómo está. Estamos en el bosque, ¿verdad, Mo? El bosque al lado del lago Bigger. Ahora caigo un poquito de nieve por los árboles. Ojalá puedan ver todo este germoyesa. ¿Hamburguesa? Hamburguesa. Ay, practicamos de comer. Es que los caminos, los senderos, las hojas sueltas, con nieve... Ay, estábamos en la casa y ven que ya va a terminar el año. Y nos estábamos preguntando, oye, ¿qué rituales tú haces aquí en Alemania? Yo en México hacíamos esto y esto. Y dije, ¡momento! Hay que hacer un video platicando de esas situaciones. Algunas que él tiene, yo no las conocía. Y yo voy a iniciar a platicarles. Ay, yo, 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 yo. ¿Ven cómo es la reacción? Los rituales, los rituales, ¿verdad? Anda, ve. En México, creo que... Y esto creo que es mundial, lo de las 12 uvas. ¿Las 12 uvas? Ajá. Antes de que se termine el año, te tienes que comer una uva, uva, y en cada uva, un deseo. En mi familia, la verdad es que no lo hacíamos. Casi no se acostumbra. Yo siempre quise hacerlo. Una vez lo hicimos con mi abuela, por parte de mi mamá. Pero ni me tocó. Nosotros tenemos una costumbre que fue para ti también un poquito llamativo. Ajá. Que es no debes dejar ropa o también cosas de la cama blanca, las sabanas, mojado afuera por 31 a 1. ¿Y eso por qué? Porque es mala suerte. Dicen que por 31 a 1 hay fantasmas maliviosas o malas. Y más cuando tienes una sabana blanca, es como una cosa para un muerte. Y cuando dejas este afuera, puedes tener un muerte en el próximo año en tu casa. Ah. Está muy fuerte. Y por todos los años, aplica para todas las ropas, cosas. No dejas cosas mojadas para secar afuera por 31 a 1. Ahorita que estamos checando, nuestras tradiciones son más de, ah, es que no vas a tener dinero o no vas a tener amor y eso. Pero tú es de muerte. Eso está más fuerte. Bueno, puede pasar. ¿Qué tal? Yo ahorita el que me acuerdo son de la ropa interior. Los calzones. Ah, ¿ustedes también tienen ropa interior cosas? Sí, sí, sí. Por colores. Allá en México es, un calzón amarillo aplica para el dinero. Un calzón, bueno, una ropa interior más sutil, por favor. Verde es para la salud. Y una ropa interior roja es el amor. Oh, el amor. Y la negra es para las relaciones sexuales. La negra es para, tiene tumbao, tiene tumbao. En Alemania solamente existen los calzones rojos y usas en la noche por 31 a 1, en la noche del Año Nuevo, un calzón rojo para tener buena suerte. El rojo es para buena suerte, no es para el amor. Es solamente suerte. Ay, yo no me lo sabía. Y puedes tener suerte en el amor, en todo, en dinero, suerte, es para aplicar para todo. ¿Y en este año, cuál te vas a poner? Cuando escucho el otro coso de México, yo voy a poner calzones negros. Chicos, y piensan está nieveando, pero no es. Es el hielo y el nieve que está caigando ahora por las árboles para abajo. Uh, aquí. Ah, ya, ya. Es verdad, de limpiar, de mocos, cuando es frío, con mi narizota, sacan muchos mocos. Ya como se limpia. Eso también es un ritual. Real talk de Maiko, ya, así somos de verdad mocosos. Chalalala. Ay, ahorita vamos a entrar al bosque, cierto, y mirin, ahorita lo grabamos. Cuéntanos tu ritual. Voy a contar mi ritual. A usted se me viene a la mente el de la limpieza. Órale. Sí, pero al full, todo con detalle. ¿Cómo? Tanto la habitación, la cocina, la sala, pero una limpieza profunda. Eso también me gusta, porque ya saben que me encanta el orden. La limpieza no tanto, pero el orden sí. Y lo debes de hacer antes de que termine el año. Limpiar cada rincón de tu casa. Sí, está bonito. Maiko siempre, siempre, una semana antes cambia a loca. Porque dice, ah, ah, debe limpiar este, debe limpiar este, 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 este. Ay, no. Ay, sí, y luego este que es bien desordenado. Óyeme. Ahora, una cosa mía, bonita, como ella, de limpieza. Nosotros tenemos una tradición que es ver la película Dina Forbam. No sé, es muy famoso para ustedes también, pero en Europa es súper famoso. Es una película de una viejita que todos sus amigos murieron. ¿Se murieron? Se murieron. Es la única. Y su batla, replacerá a todos. Y ella quiere tomar con todos sus amigos muertos una chela. Y el batla es tomando para cada persona de sus amigos muertos una copa. Un sorbo. Andale. Y nuestro ritual ahora, cuando cambiamos a 18 años, es que cada vez el batla o ella dice Prost, nosotros debemos tomar y después de esta película, esto es todo bracho. Es como el de las 12 uvas, pero en película. Así, pum, pum. Sí, pero tomando chelas, ¿eh? O schnapps o ponche. Hay que hacerlo. Yo me gusta. Y ya después me van a ver así. Eso es muy cool. Hacemos este cuando somos en México y tomamos en nuestro hotel. Y se los mostramos. Y grabamos. Sí, sí, quiero, quiero. Me gusta, me gusta. Esa es una tradición, no tradición, perdón. Un ritual un poquito. Muy bonito. Sí, bonito, pero raro también a la vez, pero me gusta. Hay otro. Este yo tampoco lo he hecho, pero el día de ayer creo precisamente lo vi y me gustó. El de las lentejas. Ustedes lo hacen según dicen que es como el de las uvas. Cada segundo pides un deseo, ya sea de riqueza o de salud y eso, y vas aventando las lentejas. ¿No es cierto? Yo las confundía con las alubias. No, con las lentejas. Y dicen que se van cumpliendo. Eso yo lo quiero hacer. ¿Por qué? No lo sé, pero se escucha curioso. ¡Viva las lentejas! ¡Viva las lentejas! ¡Uh, corre al nieve! ¡Corre, no caigas! ¡Helicópter, helicópter! ¡Ándale mi avionzote! Una cosa más que haces es que no llevas doidas al año nuevo. Pagas todas las doidas que tienes con tus amigos, con la familia en este año, antes del año nuevo, para iniciar fresco. Libre, bonito. Es también una tradición muy bonita. Esa me gusta, esa me gusta. ¿Verdad? Ahora está frío mi mano por el nieve. Vamos, vamos, caminemos. ¡Vamos! Abuelito, dime tú, paraí paparapú. ¿Y ya? ¿Es todo? Porque los míos ya se terminaron. ¿Cómo? Muy pocas, ¿no? Yo tengo una más. A ver. La tradición o el ritual es el blagueisen o vaxgisen. Es con plomo o con cera. Calienta cera o plomo y echas en agua frío. Y cuando conecto con el agua frío, hay una forma. Y esta forma, dicen, es una vista al futuro. Entonces, hay como descripciones. Por ejemplo, muy fácil, cuando hay una forma de corazón, vas a encontrar el amor en el 2023. También esto debemos hacer en el año nuevo, mi amor. Mejor la catafixio. Quiero hacer esta. Yo no quiero hacer el de los shots. Y no la quiero hacer. ¿Y cómo consiguen el plomo? ¿A dónde? Puedes comprar online en Amazon. Vamos a comprar un set y hacemos este porque está bonito. Pero ahora no usan plomo porque plomo no está bien para la salud. Ah, bueno, usan la cera. Usamos la cera. Sí, sí, sí. Más psicológico. Con este set siempre llega también un libro que explica qué forma quiere decir. Es mucha interpretación. Claro. Lo necesito en mi vida. ¿No habrá una interpretación de los sueños? Esto no. Esto no. Ahora vamos a llegar al lugar pegriloso. Pegreloso. Esto es muy pegriloso. Muy pegriloso. Chicos, de Coro, a Turías, debemos bajar allá. Al lago. Ay, es cierto. Miran, es una belleza. Baja para allá y yo voy a grabar como tú caigas. Gente. Eso es cierto. Y yo, ay, madre mía. ¿Ya ven cómo es? Hola, la maya es en el estrés. Sí, vean, vean, es que el tren. Allá. Bueno, no se ve. Yo iba a ese cuando me iba a la universidad. Sí. Ahora seis de la mañana. Lo recuerdo como si fuese sido ayer. Ay, por eso vale la pena vivir en Alemania. Solamente por eso. Óyeme. No por ti, Constín. Y ustedes, chicos, queremos preguntarles. ¿Cuáles son los rituales que tienen, ya sean de su país o de su familia? Cuéntenoslo. Sí, escríbenos abajo en los comentarios, chicos de Coro, por favor. Tal vez podremos robárselos. Pues nada, les mandamos un fuerte abrazo caluroso porque lo necesitamos ahora. Ay, sí. Cuídense y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos, chicos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!